todo rancho ganadero necesita que se gerencie que se administre alguien que se haga cargo de el manejo integral de todo ese rancho y eso implica planificar organizar dirigir evaluar todas las labores de lo que se hace ahí pues en el rancho y lograr los resultados esperados entonces ese crecimiento debe de ser sostenido y sustentable en el tiempo pues o sea que aquel que administre un rancho ganadero su objetivo primordial es que es que ese rancho sea autosustentable una vez su rancho produzca todo el alimento para su ganado produzca todo el concentrado para su ganado entonces amigo ahí usted va a ver pues la luz en la ganadería pero para llegar a ese objetivo hay que ser disciplinado y se necesita de alguien que sepa manejar bien la contabilidad de lo que se ha invertido de cuánto va a comer cada vaca entonces amigo aquí le van los 10 reglamentos para administrar un rancho ganadero regla número uno hacer un inventario completo de todo su rancho dentro del manejo administrativo de la empresa ganadera es importante conocer los recursos con los que contamos por lo cual hacemos un inventario bovino de todos los activos importantes que influyen en la producción animal nombre que es un centavo y mi abuelito me decía por un centavo puedes perder mucho porque de centavo en centavo señores al final del mes es una cantidad pero al final del año es una pérdida señores por lo tanto usted mensualmente debe de hacer un inventario y anualmente también porque es muy importante saber cuánto usted posee y cuál es la capacidad que usted tiene para suministrar su rancho ganadero o sea si usted no sabe ni cuánto tienen su rancho de inventario ya sea en cabezas de ganado en concentrado en capacidad de forraje para su rancho hombre amigo entonces ahí estamos mal regla número 2 hacer un cálculo de costos de producción o sea amigo usted debe saber cuánto come una vaca al día según su peso cuánto come una novia al día según su peso y una chiva para usted saber cuánto es lo que consume su ganado a diario en toneladas de paso si usted no sabe esos números entonces nunca va a saber cuánto le costó esa vaca a usted cuánto le costó ese animal para llevarlo hasta el punto de producción acá en mi canal de youtube usted puede encontrar el vídeo de cuánto come una vaca al día y también puede encontrar el otro vídeo de cuánto ganado puede alimentar con una hectárea o una manzana de pasto aquí en mi canal de youtube el chero ranchero va a encontrar esos vídeos regla número 3 ser un rancho ganadero autosustentable en el vídeo anterior usted podrá ver cómo hacer sustentable su rancho ganadero pero esa es una de las reglas más importantes la regla número 4 obtener un estado de pérdidas y ganancias de ese rancho ganadero ahí usted va a ver la radiografía de cómo está por dentro eso pues verdad dónde está la fuga de dinero por eso es necesario primero hacer el inventario luego hacer el costeo para que de ahí usted va a detallar dónde está la fuga de dinero dónde están las pérdidas y si no hay ganancias pues por qué razón si usted no es si usted no logra establecer dónde está la fuga de ese dinero dónde están las pérdidas de ese rancho ganadero entonces no va a poder hacer una reingeniería en ese rancho hay que conocer a fondo cómo está esa situación financiera para poder hacer cambios muy esenciales muy objetivos pues regla número 5 buscar alternativas para aumentar los ingresos del rancho o sea todo lo que hay en su rancho hasta los desperdicios usted puede aprovecharlo pues o sea usted puede aprovechar el estiércol de ganado usted viene pues y hay un proceso donde usted puede elaborar abono a partir del estiércol de ganado y venderlo por sacos a los viveros entonces es una entrada extra también usted puede parte de la leche que produce la puede procesar y hacer sus propios productos lácteos no necesariamente toda la leche que usted está produciendo la tiene que procesar no agarre una parte para que usted saca un poco más de ganancia y así hay otras alternativas más pues de las cuales usted puede sacar ganancia regla número 6 evaluación del rancho aquí vamos a evaluar todo el acto ganadero vacas novillas chivas chivos toros y si es necesario hacer un cambio en algunos animales o sea descartar ciertos animales pues hacerlo también evaluar las condiciones de los pastizales que es tan rentable que tanta producción están dando esas acateras que cantidad está dando la calidad del pasto hay que evaluarla para ver para elevar los nutrientes de ese alimento pues evaluar las condiciones del corral si es necesario hacer cambios estructurales para un mejor manejo en el acto ganadero para que el corralero a la hora de servir la comida no le sea tan difícil no pierda tanto tiempo sea más práctico el corral debe de ser práctico para servir al ganado para alimentarlo de forma rápida y también que no haya desperdicio de ese alimento entonces es necesario evaluar las condiciones del corral el techo el piso para también mantener el buen estado de salud del ato ganadero o regla número 7 establecer cargas laborales usted debe de saber cuál es la capacidad de sus empleados hasta cuántas cabezas de ganado puede manejar cada empleado suyo para no sobrecargarlos no sobre saturarlos de trabajo y que al final pues no le cumplan con lo que usted espera de ellos regla número 8 capacitar a sus empleados un empleado bien capacitado le dará mejores resultados así como le dije muchachos se sentirá motivado y al mismo tiempo valorará todo lo que está aprendiendo ahí en su corral entonces cuando usted capacita a sus empleados ustedes tiene que ser recto la puso viendo para abajo tiene que ser recto para el fondo si para allá podrá lograr mejores resultados de ellos pues vaya así como vemos acá pues a este muchacho corralero encargado de un corral pues ahí pues le estamos enseñando capacitando cómo colocar un suero en el peritoneo ese es un ejemplo pues como para que en una emergencia en una necesidad su corralero sepa poner un suero de la manera más fácil pues por lo menos si no lo puede poner en la vena ya puede ponerlo en el peritoneo entonces a medida que su corralero va aprendiendo más usted va a gastar menos si porque una emergencia así ya no va a tener que usted llamar a un veterinario de emergencia un empleado capacitado y mucho mejor tecnificado pues le va a poder resolver situaciones que hasta dos empleados no se la podrían resolver pues regla número 9 establecer metas y objetivos si usted no establece metas y objetivos en su corral o en su empresa pues cualquier tipo de empresa siempre debe tener metas y objetivos y las metas deben de ser semanales mensuales y anuales si sus empleados no saben cuáles son sus metas pues ellos van a ir así a la deriva pues sin un objetivo fijo ganadero regla número 10 buscar el mejoramiento genético y reproductivo o sea estamos hablando de buscar esa tan buscada y deseada cría al año verdad pero yo no les voy a mentir o sea en una ganadería tener una cría al año por cabeza al 100% eso sería mentirles no siempre va a haber pues una novia defectuosa que tendrá que ser descartada y reemplazada pero si ese sería el objetivo primordial tener una cría al año y claro que si ir buscando el mejoramiento genético y como así usted no debe de mezclar muchas razas en su corral hombre siempre recomiendo tener máximo tener una raza y un encaste por ejemplo acá estamos viendo ganado guirlechero vaya usted ya a ese ganado usted le puede poner un toro un semental holstein vaya para ir sacando ya lo que es el guirolando f1 y así pues ir desarrollando un encaste que también a usted le va a producir ganancia pues eso es lo que se busca al final que eso sea rentable pero si usted tiene una raza una vaca de esta raza otra vaca de esa otra raza y por más puro que sea el toro y por más de registro que sea su ganado no va a valer tanto como que si usted mantuviera el objetivo de una sola raza un amigo hijo de un gran productor de miel y que pues ahora tiene una empresa próspera productor de miel soñaba con ser ganadero y pues casualmente le regalaron dos chivitas y parece que un chivito también de la raza jersey y así fue como este señor pues un gran emprendedor comenzó con la ganadería no era ganadero no sé si estudió para ganar para eso pero si se preparó más como pues bueno empezó a investigar empezó a tecnificarse adoptó el método de ganadería israelí en sus corrales método israelita y así fue poco a poco no vaya a creer que se llenó del montón de animales de un solo no empezó hace años poco a poco con tres animalitos pues y así empezó y esa pasión lo movió y luego pues contrató también un señor amigo mío que es un gran zootecnista experto en el desarrollo y mejoramiento de genética y juntos trabajaron y ahora pues tienen uno de los mejores corrales de la raza jersey criadores de la raza jersey de los mejores acá en el salvador entonces señores para ser ganadero no se necesita haber estudiado ingeniería agronómica como hay un pues en un comentario dijeron verdad si alguien es doctor y quiere tener su ganado aparte pues claro lo puede tener verdad claro o sea que acaso es tonta esa persona que no va a poder estudiar ganadería claro que sí entonces para iniciar en la ganadería sí señores hay que prepararse hay que estudiar hay que leer hay que investigar ¿sí? y más que todo ahora con la ganadería que ya no nos podemos dar el lujo de tener los grandes pastizales los grandes potreros ahí sale pues un ganadero diciendo bueno a mí me va súper bien voy creciendo como la espuma y solo pero tiene pues ahí explicó pues que tiene su ganado en pastizales pues me imagino que tiene la gran dicha y la gran ventaja de que tiene sus potreros con regadillo con agua todo el tiempo pero habemos muchos ganaderos que no tenemos ese lujo que apenas tenemos pues un par de parcelitas pues y un sueño por delante pero eso no nos va a detener pues ¿verdad? igual este señor que yo les explico ganadero amigo mío si él tiene pues apenas tiene una o dos parcelas y ahorita tiene no sé cuántas vacas en producción de la raza Jersey solo Jersey él solo se enfocó en una raza de ganado a él lo que le ayudó es que se tecnificó estudió se preparó poco a poco igual conozco otro señor que apenas y tiene una parcela y ahorita tiene en ordeño 30 vacas en ordeño de la raza Jersey también igual se enfocó en una sola raza y él solo trabaja con ganado Jersey y tiene solo una parcela y su corral es aproximadamente de 500 metros cuadrados ¿si? y allí tiene él pues 30 vacas en producción vaya ¿que cómo le hace? pues él se ha preparado ha ido poco a poco ha ido aprendiendo en base a prueba y error y ahora es un ganadero próspero es un ganadero próspero si yo lo veo pues de eso vive el de eso vive no es un hobby no tiene un negocio aparte no es el de eso vive de la ganadería amigo que es productor de miel a cual le mando un gran saludo ¿verdad? no digo el nombre porque él es muy reservado pero igual pues ha prosperado ¿verdad? en su ganadería igual pues tiene una granja ecológica y es autosustentable ¿verdad? entonces señores querer es poder todo está en la mente ¿si? si usted en la mente se pone ay Dios yo no creo que pueda llegar a ser ganadero pues nunca lo va a hacer y si ese es su sueño pues ¿por qué no lo hace? hágalo hombre pero prepárese estudie enfóquese vaya en orden despacio ¿si? investigue antes de comenzar y ojo nunca si usted nunca ha sido ganadero ojo nunca nunca empiece con demasiados animales no más empiece con unas cuatro vaquitas ellas les van ellas les van a enseñar todo lo que necesitan saber y ya de ahí ustedes van a ir creciendo poco a poco pero nunca se van a hacer del montón de animales porque si les va a llevar les va a costar pues ¿verdad? así que bueno señores gracias por sus comentarios gracias a todos pues y vienen más videos suscríbanse a mi canal hombre suscríbanse vienen más y buenos videos también pues este acá está mi whatsapp el que quiera comunicarse conmigo lo puede hacer con mucho gusto yo lo atiendo si usted tiene una emergencia con algún animalito yo lo puedo y se puede ver pues podemos ver de qué manera yo le ayudo por medio de whatsapp comuníquese conmigo y hablo para ustedes el chero ranchero x x x x x x Gracias por ver el video.